Hola, soy José Valenzuela de AulasDeEspañolOnline.com.br y sí, tienes toda la razón, hace un tiempo que no hago vídeos, pero es que he estado haciendo un curso bien intensivo con Rubén Wow para hacer vídeos para YouTube y poco a poco iré colocando en práctica mis conocimientos. Más allá de eso, he estado disfrutando, gracias a Dios, por fortuna, gracias a la vida, gracias a mi esfuerzo, he estado unas dos semanas en Barcelona con mi familia. Hoy lo que vamos a explicar van a ser los números. Yo, como soy profesor del Instituto Cervantes de Belo Horizonte, aquí en Brasil, voy a explicar los números en relación al portugués. Si alguien quisiera que lo hiciera en relación al inglés, es sólo pedirlo e intentaré grabarlo de nuevo. Entonces, lo importante son los contrastes, ¿no? Entonces voy a explicar, por ejemplo, cero, cero en español es con C y en portugués es con Z. Después tengo uno, dos, tres. Tres en portugués lleva circunflexo, pam, pero en español no. Entonces tenemos cuatro. Cuatro en portugués va con Q, con Q en portugués y en español va con C. Cuatro. Luego tenemos cinco, seis, siete. Siete en relación al portugués de diptonga. Tenemos ocho, nueve y diez. Después tenemos once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, con acento, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. ¿Ok? Después tenemos la veintena. La veintena tiene una característica. La característica que tiene la veintena es que entre la decena y la unidad yo coloco una I latina y las dos unidades, la decena y la unidad, va junto, va junto y con la I latina. Entonces, como veréis en el gráfico, tenemos veintiuno, veintidós con acento, veintitrés con acento, veinticuatro con C, cuatro, veinticuatro, veinticinco, veintiséis con tilde, veintisiete, diptongando, veintiocho, veintinueve y treinta. A partir de treinta yo tengo que coloco treinta y uno separado con una I griega en la actualidad llamada Y y no Y más. ¿Ok? Entonces yo tengo treinta y uno, treinta y dos. Y así funcionaría cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa y cien. La característica que tiene el cien es que cuando es un uno, uno, cero, cero, es cien. A partir de uno, cero, uno, ya es ciento, es ciento uno, ciento dos, ciento tres. Después yo tengo doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos y novecientos. A partir de doscientos nosotros tenemos género. Entonces yo tengo doscientos amigos y doscientas amigas. Otra característica que, de antes, es que yo tengo ciento uno y ciento una. ¿Ok? También, volviendo atrás, yo tengo veinte. ¿Ok? Después tengo veintiuno. Pero si después de la cifra viene un sustantivo, yo coloco veintiuno, treinta y un. Entonces yo tengo treinta y un amigos y no treinta y uno amigos. ¿Ok? Entonces después yo tengo las centenas hasta novecientos y después tengo mil, tengo dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil y así. Entonces, en español yo tengo mil, sin ye, mil, ciento cuarenta y cinco. Entonces yo voy a colocar siempre la ye, la antigua y, entre decenas y unidades. Si os interesa la diferencia entre mil millones y un billón, aquí, en la descripción, voy a colocar el enlace para un vídeo que ya hice sobre ese asunto. ¿Ok? Si te ha gustado el contenido, no dejes de compartirlo. Y si no estás suscrito ya, por favor, no dejes de hacerlo. Porque a más suscriptores, como es normal, más posibilidad tengo de hacer las cosas mejor. Crecer y mejorar, por supuesto. Entonces, solo me queda decir una cosa. Nos vemos.